Quedate en casa y te lo digo en forma de bandas de rock. Al planeta lo invadió un virus. Esto no se cura ni con jarabe de palo ni con las pastillas del abuelo. Tenemos que estar divididos, porque si estamos callejeros haciéndonos los campangas, no salvamos ni a la renga. Y puede haber una masacre que va a mover a todos tus muertos a una velocidad tan biónica que no te va a gustar. Están haciendo experimentos con ratones paranoicos, pero apúrense porque podemos quedar intoxicados. Fuera de joda. Cuidemos a las viejas locas. Cuidemos a los abuelos de la nada. Si no, estamos hasta las pelotas. Quédate en casa.